¿Cómo te la pongo ya? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? Y te lo sentirás. ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? Y te lo sentirás. Una chamaca me dijo que es su fría de soledad, yo que conozco el remedio, yo presidí mi talismán. Pregunto cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Vendete de tu cintura, siente el calor tropical Sube desde la cabeza, el barrimo como el champán El secreto está en el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Ole, ole, la nueva danza va a empezar, va de lado, de frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufria, con mi calor se curó El efecto fue tanto, que hasta oscura nos llamó Ella que tanto sufria, con mi calor se curó El efecto fue tanto, que hasta oscura nos llamó El efecto fue tanto, que hasta oscura nos llamó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo ya